Bueno, muy bien chicos, vamos a continuar ahora con el método de Cower. El de Cower tiene también dos variantes, que van a ver cómo surgen, y veremos que el concepto de remoción, que es lo primero que empezaremos a presentar, es algo crucial en el método. Entonces, vamos a repasar un poco lo que obtuvimos con el método anterior, que era el método de Foster, para pensar la síntesis de estimitancia. Si ustedes recordarán, si por ejemplo lo pensamos como una admitancia, que era tal vez el último de los ejemplos que hicimos, habíamos dicho que íbamos a tener un capacitor, un inductor, dos elementos en derivación, como no pueden ser de otra forma, porque estamos con el método de Foster en derivación, y finalmente también teníamos un tanque en derivación asociado en serie. Independientemente de los valores de estos elementos, que podemos tener un poco más de noción cuando justamente llevamos esta imitancia a la forma ya concreta de una admitancia, y vemos que justamente puede doble C cuadrado más 4 en este caso, sin importar lo que hayan dado los residuos, ya los hemos calculado en el video anterior, lo que sí podemos recordar fácilmente es que justamente en este caso este elemento va a ser 1 sobre K0, este elemento iba a estar asociado a K infinito, y estos dos elementos iban a estar asociados a la resonancia. El elemento inductor va a tener valor 1 sobre 2 K1, mientras que el elemento capacitor va a tener un valor de K1 sobre 2. Independientemente del numerito que nos haya dado K1, que si no recuerdo mal eran 15 medios, fracciones medio extrañas, ya van a empezar a darse cuenta que justamente cuando pongamos pulsaciones muy sencillas acá, van a estar relacionados con valores de elementos circuitales muy de números fraccionales bastante poco amigables, y viceversa, cuando acá pongamos elementos muy sencillitos, van a estar asociados con pulsaciones muy poco manejables, producto de que las relaciones no son tan sencillas como ya hemos visto. Entonces, de esta manera hemos llegado a sintetizar, por medio de Foster, esta admitancia, y la pensamos justamente como 3 ramas en derivación, 1, 2, 3 ramas en derivación, que son un poco las que terminan conformando nuestra síntesis, nuestra admitancia sintetizada. Ahora, ¿qué significa esto que acabamos de presentar como concepto de remoción? Bueno, nosotros podríamos pensar que la IDS son justamente esas 3 ramas, y en consecuencia, nosotros a nuestra IDS, a nuestra IDS, a nuestro dipolo conformado por IDS, le vamos retirando, le vamos removiendo elementos. Por ejemplo, si primeramente nosotros, simplemente por hacer un ejemplo, no tiene por qué ser el primer elemento que removemos, pero por hacerlo de la forma tal vez menos intuitiva. Si nosotros quisiéramos retirarle un tanque a esa IDS, podríamos pensar que nosotros, en una primera instancia, perdónenme que acá me quedó un poquito comprimido el dibujo, podríamos estar pensando que esto que tenemos acá es la misma IDS que teníamos en este paso anterior, a excepción de que justamente le retiramos una primer admitancia que podemos llamar I1, que va a estar conformada, obviamente, por 2K1 por S, sobre S al cuadrado más 4. De esta manera, lo que nos queda aquí es una I2DS, que justamente va a resultar ¿de quién? Va a resultar la I2DS de considerar la IS completa menos la admitancia I1 que acabo de quitarle. ¿Sí? Menos la admitancia I1 que acabo de quitarle. Entonces, eso va a ser nuestra no I2. Del mismo modo puedo continuar removiendo elementos de I2 ahora, dado que I2 es la admitancia remanente, y por ejemplo, si le retiro un inductor, un inductor de valor 1 sobre K0, estaría en presencia de una nueva I4, todo esto va a ser la I2 del paso anterior, la I2 del paso anterior que va a ser la admitancia remanente, y a esta I la vuelvo a definir como I4, dado que esta, tal vez la puedo pensar, no hace falta definirla, pero la podría pensar como una I3. Del mismo modo puedo continuar el método, que si a nuestra I4 remanente, que es la que voy a tener acá, a nuestra I4 remanente, le retiro un capacitor de valor K0, lo que me queda acá podría ser un I6, pero ya sabemos que justamente luego de retirar nuestro tanque, nuestro tanque, nuestro inductor y nuestro capacitor, ya no queda nada. Por lo tanto, esa admitancia que va a quedar acá, va a ser una admitancia nula, que la podemos pensar justamente como un circuito abierto, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Y en consecuencia, nuestra admitancia total, la podemos pensar como la suma, dado que justamente vamos retirando elementos en derivación de quien, la podemos pensar como la suma de I1, más I3, más I5, ¿sí? I5, dado que este es el último elemento que retiramos, este lo podemos pensar como I3, este lo podemos pensar como I5, I5. Entonces, todos estos elementos retirados podrían pensarse justamente como cada uno de estos elementos. ¿sí? Acá este lo llamamos I3, este lo llamamos por el orden que elegimos, ¿no? Que es un orden absolutamente arbitrario. Y el casero fue justamente I3, ¿sí? Este va a ser el primero, no el último, I5, y este fue I1, ¿sí? Entonces, fíjense que el orden fue absolutamente arbitrario, es decir, el orden de remoción es arbitrario, y justamente da igual cuál saco primero, cuál saco al final, porque están todos asociados de una forma bastante sencilla para que pueda remover cualquier orden, ¿sí? Incluso puedo pensar como que hago una especie de remoción total, donde dado que calcule todos los residuos en los polos, puedo sacar a todos a la vez, no tengo que ir pasando por cada uno de esos pasos. Esto simplemente es para motivar el concepto de remoción. Por supuesto que no tiene ningún sentido en el caso de Foster, pero qué tal si quisiéramos sistematizar un poco más las remociones, y en lugar de remover todas las singularidades, de remover todas las singularidades a la vez, ¿sí? De remover los residuos que aparecen en cada singularidad a la vez, producto de hacer una expansión en fracciones simples, como es lo que hacemos en Foster, qué tal si nos decidiéramos a remover solamente los polos en infinito o los polos en el origen, ¿sí? Podríamos hacer eso, Si hacemos eso, vamos a dar con que justamente nos van a quedar redes sintetizadas que son de una forma topológica muy diferentes a las de Foster. Entonces vamos a ver qué efecto tendría, por ejemplo, hacer una remoción siempre en infinito, por empezar, en S tendiendo infinito, o qué tal si removemos en S igual a cero, ¿sí? Entonces, vayamos a nuestra FDS, por excelencia, que ya la definimos IDS, y para no complicar las cosas, mantengámoslas como una IDS, y transcribámoslas acá. Entonces, en ese caso tendríamos 2 por S cuadrado. Entonces, lo primero, tener noción de nuestro esquema de singularidades, ¿no? Ya lo habíamos hecho esto en un primer momento, pero no está de más hacerlo nuevamente acá. Entonces vamos a tener un polo en el origen. Y luego, por el orden del polinomio numerador, vemos que justamente también tenemos un polo, como no puede ser de otra forma, para S tendiendo infinito, ¿sí? Muy bien, esto vendría a ser el eje J omega, recuerden, el eje J omega, que lo dibujamos solamente en una de las partes, por justamente la naturaleza simétrica del plano S, y entonces, en este caso, vamos a ver que justamente podríamos tomar la decisión de remover polos, ¿sí? En infinito, ¿sí? En infinito, o en cero. Es indistinto, podríamos tomar cualquier decisión. Es decir, podríamos de alguna forma pensar que nuestra primer I2 de S podría ser o bien IDS menos K0 sobre S, o bien I2 de S podría ser IDS menos K infinito por S, ¿sí? Podríamos tomar cualquiera de los dos caminos, por supuesto que estos dos caminos que podemos tomar, ¿sí? Van a darle origen a lo que sería el primer, la primera forma de Caguer y la segunda forma de Caguer. Distintamente, si la que figura en el libro es esta o no, ¿sí? Es decir, una de las dos es la primera y otra de las dos es la segunda. No tiene mayor importancia cuál es la primera y cuál es la segunda en sí. Pero sí, entender que justamente cambiar la estrategia de remoción va a cambiar la topología de la red que vamos a implementar como lo vamos a ver con este ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que justamente si queremos remover en infinito, perdón, en cero, como va a ser en este caso, dijimos que primero íbamos a empezar por infinito, así que vamos a ir por este caso, ¿sí? De esa forma podemos ver que I de S va a ser dos. Fíjense que dado que vamos a tener que hacer una resta polinómica, nos va a convenir ya hacer una distributiva de esta forma, de esta factorización para expresarla en términos de polinómicos. Va a ser mucho más más amigable, más fácil de tratar cuando hagamos una distributiva. Por lo tanto, vamos a tener un 2S a la cuarta más vamos a tener 9S al cuadrado más S al cuadrado vamos a tener un 10S al cuadrado y vamos a tener un 9. Pero como esto todo multiplica por 2, ojo, 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 que esto vamos a tener que poner un 20 y un 18. ¿Sí? Ojo con eso. La distributiva no hay que olvidársela. Entonces, una vez que tengamos estos coeficientes también distribuimos los del denominador y acá sí nos va a quedar S cubo más 4S. Como es de esperar, ¿sí? Vamos a tener una función FRP donde la diferencia de órdenes del término de mayor grado es 1 y la diferencia de órdenes del término de menor grado también es 1. ¿Sí? Por lo tanto, eso nos garantiza que todo sigue funcionando bien. Esto ya lo implementamos en el video anterior, por lo tanto, esto no es ninguna novedad. Ya sabemos que es absolutamente implementable esta admitancia. Entonces, pero si esto fuese un ejemplo un ejercicio nuevo, siempre conviene prestarle atención a eso para ver que vayamos a llegar a buen puerto. Igual nos vamos a entrar muy tempranamente porque los residuos nos van a dar números que no son reales y positivos. Muy bien. Dicho esto, sigamos con la remoción entonces. K infinito por S. Ahora bien, ¿cómo calculábamos el K infinito? Muy bien, el K infinito es bastante sencillo. Recordemos, el K infinito resultaba de justamente hacer tender S a infinito una vez que salvamos la indeterminación de I de S dividiéndolo por S. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar esto. La mejor forma de evaluar esto es tal vez también con la forma polinómica. Entonces vamos a ver que nos va a quedar 2S cuarta sobre S a la cuarta porque este S cubo va a subir de potencia con esta S. Entonces, vamos a ver que el K sub infinito es 2. Creo que ya lo habíamos calculado antes también. Así que, lo verificamos. ¿Sí? Verificamos que da 2. Muy bien. En ese caso, esto es igual a 2. ¿Sí? Acá infinito igual a 2. Por lo tanto, hacemos la distributiva. Nos va a quedar 2S cuarta. Acá van a ver que esto es muy engorroso. Más 20S al cuadrado más 18 menos menos 2S por S cubo más 4S sobre S cubo más 4S. ¿Ok? Muy bien. Continuando con con el pasaje algebraico. Vamos a ver que hay 2. Olvidemos la dependencia de S por el momento para simplificar un poquito. Vamos a ver que esto nos va a quedar. 2S cuarta menos 2S cuarta de este. Por lo tanto, el S cuarta se va a cancelar. Y este 2S menos 2S con 4S se va a convertir en 8 menos 8S cuadrado. Menos 8S cuadrado. Por lo tanto, este 20S cuadrado se va a convertir en 20 menos 8. 20 menos 8 son 12. 12S cuadrado más 18 sobre S cubo más 4S. Lógicamente, tenemos que seguir estando ante una FRP. Y 2 tiene que ser FRP. Siempre conviene controlar dos cosas. Primero, que el polinomio se cancele sus términos de mayor orden. Que cancele los términos de mayor orden. Es decir, pasamos de tener un polinomio de orden 4 a tener un polinomio de orden 2. Si se cancelaba el S cuarta no teníamos más remedio que pase a ser de orden 2. No podría ser nunca de orden 3 dado que justamente I2 todavía tiene que continuar siendo no disipativo. Entonces, esto pareciera que tiene buena pinta. Vamos a investigar un poquito si podemos ver de qué se trata este esquema de polos y ceros. Vamos a ver que justamente acá lo que vamos a tener es 12 por S cuadrado más 18 doceavos que si dividimos 6 nos va a quedar 3 medios. ¿Sí? 3 medios. Sobre S cubo que lo podemos pensar como S por S cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esta I2. ¿Sí? Ahora ya no estamos más viendo I que lo vamos a distinguir acá con coloresito rojo para decir que esto va a ser I de S y que esto va a ser I2 de S. ¿Sí? I2 de S va a tener singularidades en como vemos en 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 0 y en en 4 ¿Sí? Perdón en 2 en J2 del mismo modo que antes las teníamos también ¿Sí? No perdimos las singularidades en 0 y en 2 lógicamente porque los polos se mantienen si hacemos una remoción ¿Sí? Es esperable que los polos se mantengan fíjense que cuando hacemos una resta de un polo en infinito el denominador algebraicamente va a quedar el mismo por lo tanto es lógico que los polos se mantengan entonces vemos ya una propiedad interesante los polos se mantienen en su sitio cuando hacemos una remoción ¿Sí? Vamos a ir anotándolo por acá que es importante los polos mantienen su lugar vamos a ver qué pasa con el resto de las singularidades los ceros como es de esperarse ¿Sí? los ceros como es de esperarse van a moverse vamos a ver cómo se movieron los polos entonces ¿Qué tenemos acá? ese cuadrado más 3 medios eso quiere decir que vamos a ir a lo que sería raíz de 1,5 porque 3 medios son 1,5 va a ser algo así como raíz de 3 sobre raíz de 2 bueno va a ser raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 3 bueno esto vaya a saber lo que da pero lo que sí podemos estar seguros es que raíz de 1,5 ¿Sí? va a ser menor a raíz de 2 por lo tanto el 0 lo voy a tener por acá ¿Sí? lo voy a tener por acá ah, pero algo interesante que sí podemos analizar ahora raíz de 1,5 seguro va a ser más grande que raíz de 1 por lo tanto el 0 va a estar un tanto más cerca de este polito que no se movió es decir que esto va a ser raíz de 3 medios ¿Sí? raíz de 3 medios entonces este polito se corrió desde 1 para la derecha ¿Sí? vamos a ver qué pasó con el otro 0 ¿Sí? teníamos otro 0 arriba que no está en J3 mientras acá teníamos un polo que fue lo que removimos y que ya podemos ver que no va a estar ese polo no va a estar ese polo producto de qué cosa de que ahora el orden mayor el orden mayor es del denominador por lo tanto cuando hagamos tender la S a infinito cuando hagamos tender la S a infinito nos vamos a encontrar con un 0 en lugar de un polo es decir acá nos vamos a encontrar con un cerito ¿Sí? con un cerito en lugar de un polo ¿Y eso por qué pudo haber sucedido? bueno una linda forma de entenderlo y vamos a poner con azul esto si les parece vamos a remarcar con azul los movimientos de los polos es decir tenemos un de los ceros perdón tenemos un 0 que se movió desde 1 hasta raíz de 3 medios tenemos otro 0 que fue desde 3 ¿Sí? un poquito más más a la derecha que el polo que teníamos en J2 y fue a ocupar la posición la posición del polo removido es decir donde había un polo ahora pasa a haber un 0 ¿Sí? la pregunta es bueno pero ¿por qué quedó un 0? ¿por qué quedó un 0? si ese 0 se movió hasta ahí y lo canceló al polo uno podría pensar así ¿no? una forma neumotécnica o lógica de pensar la remoción ese 0 se desplazó hacia la derecha es decir todos los 0 vemos que se desplazaron a la derecha es decir se desplazaron a la zona de remoción ¿Sí? ciertamente este 0 no pudo haber atravesado este polo que está acá pero este polo este 0 si tenía libertad para moverse todo lo que quería hacia la derecha y lo hizo se movió hasta el infinito y ocupó la posición del polo que estaba antes ¿Sí? de este polo ¿Sí? ahora ¿cómo es que justamente lo cancela y no y se mantiene ahí? bueno uno puede pensar que justamente acá tenemos una simetría estamos viendo solamente una parte de los j omega como tenemos un par de ceros complejos conjugados producto de este término ¿Sí? podemos pensar que los dos ceros se desplazaron a esa zona y uno de los ceros canceló el efecto del polo y el otro de los ceros es el que permanece en el lugar y que es el que justamente nos encontramos acá entonces vemos como justamente el concepto de remoción el concepto de remoción de la singularidad en infinito trae aparejado el desplazamiento de los ceros hacia la zona de remoción lo vemos en este cero y lo vemos también en este otro cero que cancela cancela el polo ahora bueno esto está fenómeno hasta el momento circuitalmente lo que hice fue si teníamos una IDS una IDS yo lo que hice fue extraer extraer de esa IDS para que quede una IDS una IDS extraje un K infinito bien ahora que es un K infinito vemos que un K infinito es justamente dado que K infinito es una admitancia esto no tiene más remedio que ser un capacitor en derivación un capacitor en derivación de valor K infinito este valor K infinito es justamente el componente que yo estoy extrayendo de IDS muy bien la pregunta es ahora IDS que es el resultado de la remoción tiene otro término tiene otra otra singularidad en el infinito para justamente continuar con el método de remoción de singularidades en el infinito bueno como vemos ciertamente no se me acabaron las singularidades en el infinito yo no puedo remover un 0 un 0 no lo puedo remover porque justamente I2 al ser 12 S cuadrado más 18 sobre S cubo más 4S como no tiene un 0 yo no se lo puedo remover recuerden que yo le estoy removiendo todo el polo porque justamente como ya vimos en el método de Foster los polos y los residuos de esos polos son los que están asociados los elementos circuitales un 0 no es plausible de ser removido justamente por eso porque no está asociado a un residuo es otro tipo de singularidad por lo tanto la única forma que yo tengo de continuar con esta sistematicidad es decir de seguir removiendo siempre en infinito es que yo cambie la naturaleza de esta admitancia por una impedancia ¿sí? es decir que defina a Z2 como 1 sobre I2 que justamente remueva de la imitancia o la mejor dicho de la impedancia que es justamente la que va a resultar como la inversión de todas estas singularidades ¿sí? entonces ahora vamos a ver que 12S cuadrado más 18 ahora esta impedancia Z2 Z2 ciertamente si va a tener un polo en infinito porque justamente voy a invertir todas estas singularidades voy a tener donde antes tenía un 0 voy a tener un polo ¿sí? y donde antes tenía un polo voy a tener un 0 por lo tanto en la tendencia infinito nuevamente me encuentro un polo y ahora sí ahora sí puedo fíjense que siempre sigo cumpliendo con la alternancia propia de las imitancias no disipativas esto sigue siendo LC lógicamente nada más que ahora puedo quitarle a Z2 no a I2 a Z2 le puedo quitar su residuo nuevamente en infinito ¿sí? su residuo en infinito nada más que esto esto lo voy a pensar ¿sí? como Z4 Z4 va a ser justamente Z2 menos K infinito mejor dicho vamos a ponerle un subíntese para que no se confunde con el otro K que ya sacamos K sub 2 si quieren coma infinito por S ¿sí? entonces Z4 ahora se define así ¿cómo? bueno va a ser justamente si nosotros acá tenemos I de S perdón I de S hemos removido nuestro primer elemento en derivación que se llamaba K infinito ¿sí? sabemos que acá de acá para allá tenemos Z2 ¿sí? y ahora le removemos un elemento a esta impedancia Z2 le removemos una impedancia de valor K sub 2 infinito ¿sí? vemos que justamente esto que estamos removiendo acá va a ser un inductor de valor K sub 2 coma infinito ¿sí? va a ser el residuo en infinito pero de la impedancia Z2 para resultar en nuevamente una impedancia resultante Z4 que es un poco lo que acabamos de escribir en esta ecuación ¿ok? lo que acabamos de escribir en esta ecuación es que vamos a pensar a Z4 como a Z2 ¿sí? luego de haber quitado este elemento circuital ¿bien? entonces nuevamente operamos algebraicamente para calcular Z2 perdón Z4 en este caso entonces Z4 va a ser Z2 que era S3 más 4S sobre 12 S2 más 18 menos este residuo que ahora lo vamos a calcular por S vamos a ver cuánto vale ese residuo primero acá sub 2 coma infinito va a ser igual ¿a qué cosa? al límite de S tendiendo a infinito de Z2 sobre S esto va a ser igual ¿a qué cosa? dado que Z2 es S3 sobre 12S cuadrado bueno cuando multiplique todo por S y este 12S cuadrado se convierte en 12S cubo el residuo ciertamente va a ser 1 sobre 12A 1 12A perdón 1 sobre 12 muy bien entonces ya habiendo calculado esto que es 1 12A ¿sí? planteamos la distributiva entonces en este caso va a ser S3 1 12A más 4S más 4S menos en este caso ya podemos hacer la distributiva 1 12A por S me va a dar justamente 1 por S al cubo lógicamente va a cancelar este S cubo que tengo acá menos menos 1 12A por 18 me va a dar lo mismo que tenía en la singularidad aquella 3 medios 3 medios 3 medios de S 3 medios de S sobre 12S cuadrado más 18 entonces Z4 va a ser va a ser S cubo se simplifica lo cual me da la pauta de que va a estar bien hecha la remoción y después me va a quedar 4S menos 3 medios de S que eso va a ser igual a 2 por 4 8 menos 3 5 5 medios 5 medios 5 medios de S sobre 12 S cuadrado más 18 muy bien averiguamos lo que es Z4 averiguamos lo que vale este elemento podríamos empezar a ponerle valores a esto para que no quede tan tan esotérico vamos a reemplazar este K infinito por lo que valía este residuo que ya habíamos visto que era 2 si no recuerdo mal si esto es 2 esto de acá dijimos que era un doceado un doceado muy bien perfecto y vamos a seguir con el análisis de Z4 entonces vamos a analizar Z4 como ha quedado entonces Z4 esperamos antes de hacer antes de hacer ningún dibujo ya sabemos que producto de haber removido ¿si? de Z2 el polo en infinito ¿si? este polo en infinito acá necesariamente nos vamos a encontrar con un cero ahora ¿si? ¿por qué? porque removimos este polo luego habíamos dicho que los polos ¿si? quedaban fijos en su lugar y vemos que es cierto el numerador no cambió por lo tanto el polo va a estar fijo en raíz de 3 medios ¿si? J raíz de 3 medios luego como el polo va a estar fijo en J raíz de 3 medios es de esperarse que este cero haya sido el responsable de haber ido a cancelar el efecto de este polo y es así no está más el cero en J2 como también no podía ser de otra forma en su lugar fíjense que nos queda como resultado un cero clavadito en el origen entonces podemos anotar una observación también importante que resulta de esta observación y de este trabajo algebraico los ceros esto es una observación interesante en este caso nos encontramos con un cero en el origen y fíjense que queda anclado en el origen lo único que se desplazaron fueron los dos ceros complejos conjugados a la posición de remoción eso lo podemos marcar con azul nuevamente desde 2 vimos que se movieron a la posición de remoción recuerden que justamente se mueven de 2 a infinito uno de los que se mueve por este lado si quieren por los positivos cancela y el que viene por el lado simétrico desde menos 2 hasta menos infinito que es exactamente el mismo lugar es el que permanece si quieren o pueden pensarlo como quieran pero es una forma interesante para no olvidarse nunca porque es que justamente permanece ahí un cedo en el lugar de remoción muy bien dicho esto el método continúa exactamente de la misma forma volvemos a saber que ya no podemos repetir la remoción en infinito por lo tanto lo único que podremos hacer es cambiar la naturaleza de Z4 y 4 y encontrarnos con que vamos a tener 12 S cuadrado más 18 sobre 5 medios de S y ahora si cuando cambiemos esta naturaleza es cuando acá nos vamos a encontrar con polo polo 0 en red de 3 medios y en este caso si vamos a volver a poder calcular el residuo en infinito de I4 y quitárselo para obtener un I6 un I6 como producto de I4 menos el K4 coma infinito por S ok muy bien dicho esto calculamos el K4 infinito como el límite de S tendiendo a infinito de que cosa de I4 sobre S y esto fíjense que va a ser 12 dividido 5 medios es decir 24 quintos fíjense cada vez se complican más las fracciones que vamos obteniendo son cada vez más 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 feas digamos podemos decirlo de alguna forma tenemos números más grandes y cocientes más extraños entonces tenemos 24 quintos 24 quintos revisemos las cuentas surgen de ser 12 dividido 5 medios muy bien entonces este va a ser el residuo y esto es lo que vamos a tener que quitarle para obtener I6 I6 va a ser 12 S cuadrado más 18 sobre 5 medios de S menos 24 quintos por S ok 24 quintos por S luego planteamos la distributiva si todo si todo va bien este producto lógicamente me tiene que dar 12 y este producto de 5 por 24 quintos lo cual ciertamente da si eso no diera es que cometimos algún error algebraico así que hay que estar muy atentos a eso más 18 y acá ya distribuimos directamente que no hay mucho que distribuir porque esto me va a dar 12 S cuadrado si 12 S cuadrado sobre 5 medios de S 5 medios de S en ese caso fíjense que cancelamos esto y lo que obtenemos finalmente es 18 18 por 2 quintos 2 quintos por 1 sobre S si es decir que I6 I6 va a ser igual a 36 quintos 36 quintos por 1 sobre S ok muy bien entonces alguno se preguntará acá si alguno se preguntará acá donde termina este método y alguno ya empezará a darse cuenta bueno pero eso que tenemos ahí como I6 es muy fácil darse cuenta que o bien lo invierto y tengo una Z6 de 5 36 o directamente lo pienso justamente como en vez de como un capacitor como veníamos pensando todas las admitancias todos los elementos que sacamos en derivación lo pienso directamente como un inductor como otro inductor en derivación que queda entonces vamos a repasar un poquito acá la síntesis que venimos haciendo es momento de recapitular entonces fíjense quitamos primero un capacitor de 2 acto seguido un inductor de 1 doceavo nuevamente en este último paso removimos removimos un si quieren podemos ir viendo las impedancias perdón las admitancias que fueron quedando el resultado esta es la IDS original de acá para allá va a ser la I2 de acá para allá va a ser la I4 y finalmente de acá para allá necesariamente va a tener que ser la I6 entonces fíjense en lo siguiente nosotros hasta acá calculamos la I6 la I6 que iba a resultar de haberle sacado a I4 este capacitor que tenemos acá que vale 24 quintos 24 quintos entonces acá es donde uno dice bueno acá es donde queda I6 ahora I6 es tan sencilla que uno la puede identificar o bien como una admitancia que sea un inductor otro inductor en derivación otro inductor en derivación de valor 5 treinta y seisavos pero fíjense que estaríamos rompiendo con esta escalera que comenzamos a armar donde teníamos capacitor en derivación inductor en serie capacitor en derivación y acá podríamos pensar que esto también es un inductor en serie también es un inductor en serie de 5 treinta y seisavos pero uno como que está más adecuado a pensar que tiene que invertir la naturaleza por seguir con el método invertir la naturaleza de esta I6 es pensarla como una Z6 hacer uno sobre esto y que nos quede lógicamente la impedancia del inductor del inductor como impedancia en serie pero fíjense que es exactamente lo mismo ahora vamos a hacer un comentario más a este respecto entonces la implementación final la síntesis final por Cowher fíjense producto de haber hecho siempre la remoción en infinito es y finalmente 5 treinta y seisavos ok entonces eso terminaría la síntesis fíjense que como diferencia con el método de Foster es evidente que justamente obtenemos lo que se llama una red escalera donde tenemos impedancia admitancia impedancia admitancia impedancia admitancia en este caso arrancamos con una admitancia pero perfectamente y fíjense que fue absolutamente potestad nuestra decidir que empezamos con una admitancia de naturaleza capacitiva ¿por qué? porque en un primer momento tomamos la decisión de remover el K infinito perfectamente podríamos haber tomado la decisión de remover en cero y fíjense que en este caso estaríamos habiendo removido en primer lugar una admitancia que va a estar asociada con un inductor en derivación de valor 1 sobre K sub cero ¿si? como ese no fue el caso decidimos hacerlo con capacitores en derivación pero también podríamos haber pensado en hacerlo con inductores en derivación y capacitores en serie fíjense que si bien podemos pensar en redes duales ciertamente no son las redes duales pueden responder a la misma función es decir la misma imitancia puede corresponderse con una impedancia o una admitancia pero no así lógicamente la transferencia la función transferencia fíjense que el hecho de poner capacitores en derivación e inductores en serie está hablando de transferencias pasa abajo mientras que el dual está hablando de transferencias pasa alto entonces este comentario ahora que tenemos bastante noción de ya de haber trabajado hasta el momento con funciones transferencias a uno le resulta bastante trivial notar esto notar que justamente las redes duales no necesariamente de hecho no van a tener casi nunca las mismas funciones transferencias recuerden esto de la teoría de cuadripolos un cuadripolo dual un cuadripolo dual podía venir bien justamente por tener la misma transferencia pero no los mismos niveles de impedancia entonces acá es donde no tienen que mezclarse los conceptos guarda con eso muy bien eso para hacer un poquito de síntesis y de comparativa con las cosas que ya vimos en teoría de cuadripolos entonces lo que entendíamos como un dual es decir de agarrar los mismos valores de la matriz de parámetros z plancharlos en la matriz de parámetros y de una forma razonable lógicamente eso tal vez respondía a las mismas funciones de transferencia pero de ninguna manera respondía a los mismos niveles de impedancia o de admitancia en este caso hacer y hablar de una red dual no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas porque no estamos operando a nivel matricial estamos operando a nivel tal vez circuital cambiando naturaleza de elementos estamos hablando de que a nivel de función de excitación es decir planchamos la misma función matemática para una impedancia o una admitancia lógicamente obtenemos la red dual pero eso no tiene nada que ver con el concepto que usábamos en teoría de cuadripolos muy atentos a eso de cuadripolos de cuadripolos de cuadripolos